muy buenas a todos terrarian si bienvenidos a 400 por ciento rango y continuamos tras el capítulo anterior donde derrotamos a el devorador de mundo si mal no recuerdo lo siento por haber subido vídeo como había quedado un día sí un día no pero he estado ocupado amigos y nada como podrán ver aquí tenemos una nueva construcción bastante simple la verdad no tenía mucha bueno no tenía intención de que fuera extremadamente complejo la tierra aprende a hablar complicado o complejo las dos cosas funcionan para la construcción de la playa estaba bien un barquito y unas casitas o que para que viva el pescador y la estilista y el pirata ok con esos tres npc se forman la aldea y aquí tenemos el pilón del océano de aquí para acá al de la desierto perfecto faltaría de la selva pero en el directo anterior que estábamos haciendo eso hicimos varias cositas conseguimos las varitas para poder invocar a la arte pues conseguimos las varitas para poder crearnos la la construcción a la selva bien con la construcción de la selva pues podría vivir el pintor la la como se llama amigos estoy estoy muy ido es bueno el doctor brujo y la la driada y tendremos la aldea en la selva perfecto así que pues de momento hay que vamos y también farmeamos los objetos para pelear contra la vicuina haremos un intento la vicuina en este mundo es extremadamente complicada ok aquí sí que la han mejorado bastante hicieron que sea más rápido y más fuerte lo cual es pues bueno cositas así ya saben complicado y al mismo tiempo que han hecho preguntas en el en los directos en los directos me han hecho preguntas de que si seguiría jugando con la clase de rango a pesar de que la 1.4.1 ha nerfeado todo de rango que no sé si ya dije esto en un directo o el vídeo mejor dicho o no me han preguntado que si dejaría de jugar por el simple hecho de que ahora las armas pues no hacen tanto daño yo pues al contrario mejor no la clase está bajada nerfeada y estamos jugando una semilla complicada tiene que ser un buen reto esto supongo no quiero creer ahora mismo no hay spawn de enemigos por el simple hecho de que si de normal son jodidos ahora son molestos al infinito no difíciles ni con molestos muy molestos ahora que me doy cuenta tengo que los invocadores por cierto de la vicuina tiramos esto y esto es una plataforma de combate aquí muy pequeñita para pelear contra este jefe vemos y yo no me di cuenta que la plataforma era acá pero bueno tenemos aquí si no pues a contra este lado es un poco más ancha podría quitar un poquito más y pues quedaría mejor y nada pensaba multiplicar el tema de los aguijones y la acera y todo el show pero al final no le hacía falta como consiguiera tres invocadores pues ya está ya está hecho tendríamos la mini shark el star canon el musket y el molten fury no creo que la pueda matar la primera sinceramente lo intentaré pero es muy complicado que el tema es que de verdad de verdad de verdad que está como está mejorada y joder que tiene daño madre de dios bueno el objetivo será probar a ver qué tal una cosa que si no traigo claro son mejoras en las armas eso vendría bien de primeras y tener la posición de regeneración tengo aquí campfire y la parte de generación tenemos un poquito pero tampoco es lo más op y del mundo que te dé un poquito esto por si acaso ya tenemos posiciones y debería un poquito mejor claramente puede ser pero se debe ser mejor y veamos a ver qué tal nos trata la compañera esta va a ser difícil ok es más rápida es más grande bueno no sé si es más rápida más rápida sí daño le hacemos eso es bueno cuánta vida tiene no sé si le mejoró una vida o qué con una viejita de estas perdón por el chiste de viejitas pero es que yo le digo a viejas o sea amigos tengo cinco años ok pues nuevamente no es tan difícil cuando jugué for the world y por primera vez fue con mis compañeros el aprendiz sideri en un multijugador obviamente y pues claro ahí se bustea todo ahí sí nos crujía pero increíble épico se podría decir por qué aparecen abejas detrás de mí es la pregunta que me hago yo sí sí aparecen abejas detrás de mí se tira LOL me hizo 100 de daño por un tacleo ok va más rápido y será un poco más sin predecir en el futuro 132 por un tacleo ok de melenado me voy a morir ah no me morí bien 100 y cacho por ataque mele ok ok le bajamos bastante vida a pesar de tener las armas que tenemos ehhh pues mira ni tan bien ni tan mal al final eso sí hay que mejorarnos las armas amigos hay que mejorarlas si o tambor veamos el goble no está aquí verdad claramente para joderme no va a estar voy a ir por él voy a ponerlo aquí y haremos eh la noche teca 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 ok 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 y ok veamos amigo ehh refórjame la mini shark demoníaco veamos que estaba bien ehh flechas el musket realmente no ya no eh ya pasó mejor vida que otra arma podría usar podría usar ehh no no se puede creo que la 1.4.1 el compañero mercader de armas te vende la quad barrel shot wound después de esqueletron así que yo te adentro armas mmm jabalinas yo que se capaz que capaz que yo que se ehh miren que mucho tp volvemos para el intento numero 2 a ver ehh hay que tener mucho cuidado melee mas que otra cosa tengo que tengo que empezar a agarrar un poco la mania con esto porque claro nunca lo he usado es normal eh nunca lo he usado las jabalinas en general de pegar a 1 o meas que no el momento estaba bien hay que tener cuidado con el knockback hay que tener cuidado con la reina veja sobre todo pero los aguijeros no hacen nada de daño eso si a comparación por supuesto no 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 A ver, mamó, a ver, mamó, a ver, mamó Si indica hecho por un golpe no me gusta Que si tengo la pistola de estrellas Pero no la quiero usar, joder Buena cantidad de abejas es brutal, eh Esto le hace mucho más daño, por golpe, pero joder, para pegarle Cuidado, uy ¿Tiene real? ¿Sí tiene real? ¿Cuándo se lo puse? Pues se ve demasiado rápido, amigo Y con la puntería que tengo ahorita mismo es brutalísimo Es muy temprano, es muy tarde, la verdad O sea, y estoy grabando por... Si, un video, pero papu, papu, a ver Ay, perraco, quédate quieta 150 por tocarme, loco What? Ok, choqué con él, gracias a Dios con el escudo Va bien, no vas a tener tanta resistencia al daño Porque yo sé que ando demasiado Hacia secas Y parece ser que no tiene tanto vida extra No viene de vida 12.000, sí que tiene vida extra, por supuesto Uff Amiga Amiga, 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 amiga ¿Por qué te atacó? Mucho daño lento O un poco de daño rápido No menos Se fija que le estoy pegando Pero no le pega ¿Se te dan cuenta? O... Imaginación Como que tiene la hitbox muy extraña Uff No, amiga, duro GG Perro, loco What the fuck La bomba está con el Vicanon, eh O sea, el Vicanon Con la... Con la pistola estrella Joder Volvimos Tercer round Es que no le pegas, amigo What the fuck Bien, la hitbox es extra mal, eh Es fácil, joder Oh, así no es tan fácil, eh Oh, maravilla No le pegas en todo el cuerpo Le pegas en la cola nada más Se darán cuenta, ¿no? Provecha Aterra tú, pues Ve la punta Cosas más difíciles Ay, Dios Qué buena esa, eh Y Dios Y Dios Y Dios Y Dios Y Dios Y Dios ¿Qué? ¿Abejas? ¿Demasiadas abejas por algún motivo? Venga, tierra, tú puedes Babu, no hagas eso, porfa, Blizz Es que no le pegas, ¿se dan cuenta? Ahí está clarísimo, joder, le estás tirando y no le estás pegando No le pegas porque no quiere el juego ¿Se imaginan que en la vida real las abejas reinas fueran así? Hasta que tuvieran una cola con agujeros que fuera una colmena Obviamente no tan grande, sino que fueran así físicamente No, amigo, eso es lo que haces de secarte así de rápido Uterra, no likes No, GG En el final, ¿cómo va a ser loco? Si destaca tan rápido Bueno, ya saben lo que toca No, amigo, lo que toca Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Skeletron. 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 Es más grande. Sí. Lo quité. Lo quité. Lo puse en la... Lo puse en la... No. Skeletron. ciego. orden 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 la verdad es que estoy un poco indeciso con que ir porque las flechas explosivas hacen mucho daño mucho daño os hacen críticos de 100 y cacho lo siento amigos vemos está bastante gut pero al azar las flechas de este arco normales dispararían las abejas que son dirigidas aunque no ocuparía lo que tenía las binates como son de la clase rango puedo lanzarlas y con el hype para que haríamos bastante más daño pero bueno amigos eso lo veremos en el siguiente capítulo le recuerdo haciendo directos en tweets todos los días a la misma hora más o menos estoy notificando por la comunidad de youtube cuando empecé un directo y espero próximamente empezar una serie de terraria exclusiva para tweets para que puedan yo que sé tener algún tipo de yo que sé una ganancia no sé un un premio no sea una serie exclusiva para que tengan algo que ver en tweets y que la gente pues no diga terror y me gusta ver minecraft porque no sé no sé pero bueno como sea chicos gracias por acompañarme espero me ha rayado mucho y lo siento por lo que haya dicho en el vídeo anterior en el tramo anterior que voy a editar esto y voy a subirlo para este miércoles y intentaré reajustar mi horario para volver a traer capítulo cada dos días recuerda dejar un like llegar a la meta de 500 que es muy bonito ese número y poco más nos vemos hasta la siguiente adiós y